En nuestro municipio vienen tomando fuerza movimientos y grupos que quieren formar y llevar un conocimiento de Dios a las personas mediante diferentes actividades. Actualmente, el Lazo de Amor Mariano es el movimiento que más fuerza está teniendo en la comunidad. Es un movimiento católico, fundado por los laicos y que va en busca de la santificación de las almas y de la conversión. Pero la conversión y el proceso se lleva a través de María llegamos a Jesús. Se fundamenta este movimiento en toda la enseñanza y en la doctrina de San Luis María Grignón de Montfort, un santo francés que escribe y forma a sus comunidades a través del Tratado de María. Un texto que él mismo por su propia mano escribe para motivar a las personas a que a través de la Santísima Virgen lleguen a Jesús. Uno de los grandes impulsadores de esta consagración y de este espíritu o espiritualidad mariana fue el Papa Juan Pablo II de Feliz Memoria. Recordemos que en el lema de su pontificado siempre existía el Totus Tus, que traduce del latín al español Todo Tuyo. Y es retomando de San Luis María Grignón Todo Tuyo Jesús, Todo Tuyo María, para hacer una consagración totalmente a ella. Es un movimiento que promueve la oración, el rezo y la cercanía a la Santísima Virgen. Son diferentes lecciones que se hacen en las cuales se forman. No nos reunimos para la consagración a rezar, como muchos lo piensan, no es rezo. Nos reunimos a formarnos, a formarnos como cristianos, a formarnos como personas y a formarnos verdaderamente como hijos de Dios. De ahí se desprenden muchas cosas. Este movimiento tiene a su vez varios grupos en los cuales se fortalecen los valores y principios morales, donde se trabaja con los jóvenes y personas de la comunidad. Todo este movimiento de lazos de amor mariano ha creado en nuestra parroquia estos grupos. Son pequeños grupos, pequeñas personas que se unen para anunciar el Evangelio. Y la invitación es también para todos aquellos que se sientan. Entonces, uno tiene que aprender a reconocer cuál es el movimiento por el cual debemos seguir. Y cuál es el movimiento que más nos gusta. Cuál es el movimiento en el que me identifico. La invitación que hacemos es para todos aquellos que quieran hacer parte de este movimiento, se acerquen. Que la gracia y el amor de Cristo reinen en sus corazones. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María.